Facebook humillado. Una polémica ha estallado y el debate ha comenzado. Ahora tú vas a conocer la información completa para que formes tu propia opinión. Comencemos diciendo que el rey de las redes sociales es Mark Zuckerberg. Es dueño de Facebook, es dueño de WhatsApp, es dueño de Instagram. Eso sí, al igual que todos los millonarios tecnológicos, ha pasado unos momentos muy difíciles en sus últimos meses. Aunque bueno, en el caso de él, los momentos realmente son más que difíciles. Son terribles. Y es que en los últimos años, perdió la tercera parte de su fortuna. Y te has de imaginar que, al ser uno de los hombres más ricos del mundo, la tercera parte de su fortuna son miles de millones de dólares. Sí, no se queda pobre. Pero perder tanto dinero es algo brutal. Es por eso que Mark ha intentado poder ganar dinero de otras maneras. Lo intentó con el metaverso. Crear un universo de realidad virtual para que las personas tuvieran dos mundos. El real y el virtual. Realmente, Mark lo intentó. Incluso cambió el nombre de su empresa a Mete. Pero, todo salió mal. Y pues ahora simplemente, el proyecto se acabó. Pero no se dio por vencido. Es así que, vio lo que estaba pasando con Twitter. Y por eso decidió crear su propia red social, Clon Pirate. Igualitita a Twitter. Por si no sabes qué estaba pasando con Twitter, te lo resumo de una manera muy sencilla. El hombre más rico del mundo, Elon Musk. Quien tiene muchos negocios. Y quien ocupaba mucho Twitter. En broma, dijo que le iba a comprar. Pero la broma se volvió en serio. Y empezó a negociar. Después se arrepintió. Pero le dijeron, no, ¿lo sentimos? Ahora la compres. Y se vio obligado a comprar Twitter. Pero al darse cuenta que no generaba dinero tal cual como él pensaba, empezó a hacer cambios brutales. Tantos cambios, que la gente comenzó a abandonar Twitter. Y empezó a perder más dinero. Obviamente, para Mark Zuckerberg, esto era un nicho de oportunidad. Y fue entonces que decidió crear Threads. La cual era clon de Twitter. Y a tal nivel era clon, que se reveló. Y que incluso por esa razón, Elon Musk se enojó muchísimo con él. Que había contratado Mark Zuckerberg a muchísimos empleados de Twitter. Y ese cuando Elon Musk llegó a Twitter. Despidió al 80% del personal. ¿Y quién cree que lo contrató? Sí, Mark. Ahora bien, cuando por fin se presentó Threads, fue todo un fenómeno. En tan solo unas horas, llegó el millón de usuarios. Luego a los 10 millones. Y después, a los 100 millones. Es así que en menos de 24 horas, se había convertido en la red social de mayor crecimiento. Y parecía que iba a acabar con Twitter. Pero las cosas no siguieron bien. Y todo comenzó a ir mal, bastante mal. Y es que se ha revelado que en menos de un mes del lanzamiento de Threads, la nueva aplicación de Mark Zuckerberg ha perdido al 70% de los usuarios activos. Y es que sí, tiene más de 100 millones de usuarios. Pero ha ido cayendo y cayendo y cayendo. Y ahora tiene tan solo 13 millones de usuarios activos. Tras esto, todos se han burlado de Mark Zuckerberg. Y le dijeron, Ay, Mark. Otra vez te está yendo mal. Pero Mark ya salió a hablar. Y dice que se siente muy optimista. Que es verdad que el crecimiento inicial de Threads estuvo fuera de serie. Pero lo importante es que hay millones de personas que regresan a diario a ocupar esta aplicación. Es por eso que a partir de ahora, Threads se va a basar sobre todo en la retención de usuarios. Es decir, que no se vayan. De esta manera, Threads está en terribles problemas. Y muchos se preguntan, ¿por qué Mark Zuckerberg decidió copiar a Twitter? Una aplicación que ya está en problemas y que ha tenido fracaso tras fracaso. Es así que al ser simplemente Threads una copia de Twitter, una aplicación con muchas dificultades, se convierte Threads en una aplicación con más dificultades aún. Yo te pregunto, ¿qué red social es la que más ocupas? ¿Realmente ocupas Threads? ¿Y qué piensas de Threads? ¿Y de la humillación que tiene actualmente Mark Zuckerberg? Déjame tu opinión. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.